y qué tal cómo están amigos gracias por acompañarnos gracias por estar allí presente una vez más en este canal este canal de pintura se llama pintando porque claro estamos siempre entre cuadros entre pinturas entre cartones y madera y entre telas esto es pintando gracias por acompañarnos y bueno hoy quería comentarles algo que ya les había prometido en vídeos anteriores sobre una pequeña charla sobre cómo elegir el motivo para pintar porque siempre digo lo mismo esto va dirigido por allí para los que están comenzando a pintar los que quieren comenzar los principiantes en sí y para quien no tiene experiencia todavía de cómo ponerse a hacer un cuadro este no es fácil de elegir a simple vista por allí dice yo voy a dibujar quiero pintar a mi sobrina y empezamos con rostros con retratos estamos totalmente equivocados eso es lo último que tenemos que hacer un retrato es muy difícil así que tenemos que comenzar por algo más simple para la gente que ya está con muchos años de experiencia en la pintura puede pasarse en cualquier momento después a lo que es el retrato y otras cosas más complicadas pero de movida la persona que nunca agarró un pincel y quiere comenzar a dibujar a pintar algo nunca no podemos no podemos empezar a hacer figuras hacer retratos porque es muy difícil es complicado y nos vamos a empezar siempre por lo más complicado cierto tenemos que empezar en orden desde abajo tratando de ir progresando continuamente ante todo tenemos que tener una pequeña base de lo que es el dibujo yo siempre comento lo mismo que estamos hablando de pintura figurativa de pintura realista si vamos a pintar abstracto no necesitamos nada de esto porque con agarrar los pomos de pintura echarlos así arriba de la tela y moverlo un poco ya está eso es pintura abstracta que para mí no es pintura no tiene mucho valor pero bueno dejémoslo es para otro tema en cuanto a lo que es la pintura tradicional la que estamos conocidas este pintura que hacemos siempre y todo lo que venimos haciendo en cuanto pintura realista lo ideal es tener una base de dibujo cierto este por lo menos tenemos que centrarnos un poquito ahí si andamos bien en el dibujo no tenemos problema y largamos con la pintura y si no tendremos que hacer algunos meses porque no un año tal vez de práctica de dibujo con lápiz solamente hasta tomar este un poco de la mano como quien dice a lo que es este las formas empezar con formas geométricas hacer un círculo hacer luego con luces y sombras hacer una una esfera agarrar un cubo un cuadrado y ir haciéndolo cubo primero es un cuadrado y así toda la forma geométrica hasta ir tomando un poco de idea de lo que es la parte de luces y sombras que es lo que después nos va a manejar todo el resto de lo que es el dibujo cierto después viene la parte perspectiva todo eso que también no es nada fácil pero se aprende con este con más tiempo cierto entonces a lo que íbamos es que no podemos comenzar directamente a hacer retratos hacer rostros por lo pronto si recién estamos comenzando y nos manejamos poquito no más con el dibujo vamos a tratar de hacer alguna cosa más simple que eso algo más simple es copiar alguna fruta cuando digo copiar es poner el modelo tomamos una manzana o una una pera o una una banana las colocamos allí arriba de una mesa y las ponemos así enfrente y la vamos tomando la forma nos va a salir parecida seguramente y ahí empezamos de esa manera con algo que tiene formas forma geométrica y de esa manera estamos haciendo algo que está teniendo una referencia siempre hay que tener una referencia porque yo observo por allí muchos este principiantes no digo la mayoría pero muchísimos lo primero que hacen es este hacer una montañita con un río y un pino es lindo seguro lindo paisaje pero el lindo paisaje para tener una referencia o tener experiencia de haber ya pintado muchos cuadros y entonces saber de qué manera se hace una montaña de qué manera se hace un río o de qué manera tenés que hacer un pino porque lo primero que te hacen es una montañita así pero para evitar todo ese problema como les decía de tener que crear idear el paisaje que más adelante lo podemos hacer por supuesto pero ya tenemos que tener más experiencia para evitar todos esos triangulitos esas montañitas en pico que no quedan bien entonces lo mejor es tomar una fotografía no hay ningún problema es una referencia buscamos una fotografía que nos parezca linda que estemos a la altura de poder hacerla tampoco vamos a buscar una fotografía muy complicada muy difícil porque tenemos que conocer nuestras limitaciones sabemos que estamos comenzando y tenemos que pensarla cómo será esto va a ser complicado lo podría hacer de qué manera lo voy a hacer y qué mejor entonces que tomar alguna fotografía para ver como ejemplo cierto que les parece aquí tenemos esta hermosa fotografía pero para comenzar a pintarse nos va a complicar mucho tenemos muchos reflejos de sol es un camino muy lindo pero hay muchas sombras y luces que para el principiante va a ser muy complicado por eso aconsejamos este tipo de fotografía no comenzar a hacerlas tenemos otra también muy linda por cierto pero muy complicada para un principiante por el movimiento del agua cierto las nubes todo eso se va a complicar mucho principalmente los reflejos del agua y el movimiento es para un poco más avanzado así que al principio este tipo de fotos las dejamos lo mismo que la siguiente muy linda fotografía pero se va a complicar mucho principalmente las montañas nevadas el reflejo del agua bueno eso también es muy complicado para comenzar a pintar eso tenemos que buscar algo mucho más simple así que también este tipo lo vamos descartando por el momento entonces algo que podamos manejarlo de esa manera entonces tomamos una fotografía y ahí no le vamos a errar en cuanto a las luces a la sombra porque estamos sacando de una foto que podría ser del natural pero esa del natural se complica mucho más porque tomar la pintura del natural este al aire libre es lo más lindo que hay y no escopio porque estamos pintando lo que estamos viendo así que en ese caso este es real y la fotografía para el principiante es una guía imprescindible así que yo le aconsejaría a todos quienes están comenzando o hace poco que comenzaron que dejen de querer inventar o crear paisajes por allí después vamos a hablar de color que por ahí el cielo es celeste es un azul cobalto puro o es verde esmeralda puro eso vamos a hablarlo después porque los colores hay que mezclarlo pero vamos a dejarnos de hacer esas montañitas en pico o esos pinitos que son triangulitos o los ríos que vienen derechos es muy infantil entonces vamos a tratar de hacer algo un poquito más avanzado que tampoco es pedir mucho y dejemos las montañas de lado porque no nos vamos a poner allí a pintar tampoco agua cuando digo el río habrá que hacer un cauce más o menos con alguna pequeña movimiento piedras cierto pero tampoco complicarnos con pintar marinas pintar los mares que a veces con las olas se complica bastante nos cuesta trabajo a los que estamos ya medio acostumbrados imagínate el amigo que recién está comenzando se le va a complicar mucho más tomamos por ejemplo esta hermosa fotografía de venecia de todo lo que es de venecia son muy lindas fotografías pero claro acá tenemos el movimiento del agua el contraluz esos colores de un atardecer seguramente se va a complicar mucho para poder sacar algo similar a esto por lo tanto por el momento tenemos que dejarla algo parecido no sucede con esta fotografía que está muy linda pero se complicaría muchísimo también por los reflejos en el agua por la cantidad de botes y seguramente que el que está iniciando varía palito por palito botecito por botecito todo y es muy complicado o sea que tendríamos que descartarla para más adelante así que bueno la idea es esa tratar de no creer crear todo inventar todo porque los paisajes ya están y hay miles y millones de paisajes de fotografías hermosas en internet en los bancos gratuitos que hay por allí de fotos buscar una y de esa foto tomar la referencia no es necesario que la copie tal cual porque usted toma la fotografía allí la saca la tiene en la pantalla o en el teléfono como sea y de ahí va sacando lo que más le gusta para tener una idea una base lo mismo para los colores esa foto le va a servir para tomar referencia de los colores que va a utilizar después para hacer ese cuadro y acá tenemos otro ejemplo pero en este caso es una fotografía muy accesible para poder hacer al comienzo ustedes vean que hay un horizonte que está más abajo de la mitad del cuadro que el cielo es liso totalmente limpito con unas pocas nubes en el fondo un bote un agua calma así que muy lindo motivo para poder hacer tratando de tener una idea en base a esta fotografía no es necesario que sea perfectamente igual pero yo aconsejo siempre dejar de lado por un tiempo para que recién comienza no hacer los rostros los retratos porque es muy lindo hacer a su mamá a su papá a su hijo a su tío su sobrino pero a un artista famoso pero no es fácil no es fácil después más adelante ya cuando tengamos experiencia en lo que son colores luces sombras vamos a aplicar una cuadrícula o algo así para para poder tener la referencia exacta y poder tener un parecido en los rostros algo que sea una caricatura bueno está perfecto pero este no todos eligen la caricatura así que lo ideal sería ya le digo buscar fotografías de paisaje de lo que le guste bodegones si le gustan las flores busco una flor por allí hasta busco una flor natural de su jardín y acá tenemos dos ejemplos uno muy accesible y el otro un poquito más complicado por lo tanto vamos a ir con uno con el primero en este caso este pimpollo que bueno tiene una forma fácil de realizar con algunas pocas hojas en la base y después alguna sombra dándole de esa forma lo que es el parecido a este pimpollo que se podría realizar fácilmente lo que no es el mismo caso aquí con esta rosa que ya está con todos los pétalos hay más hojas en el fondo y las sombras de cada pétalo complicaría un poquito más el motivo de realización por lo tanto esta rosa la podríamos dejar para un poco más adelante pero si el pimpollo que vimos en primer lugar lo podríamos hacer al comienzo o se compra una rosa la pone en un en un sobrerito la ubica a la forma que usted quiera tenerla este con la luz que quiera le puede poner un foquito de atrás de adelante de arriba de abajo para iluminarla y de esa manera la va copiando de acuerdo a lo que está viendo puede buscar macetas jarrones bueno muchas cosas lo que usted quiera elementos de todo tipo pichas ropa lo que sea lo va poniendo ya con las telas en distinto porque tenemos los pliegues y que no complicarse tampoco mucho pero buscar un florello una maceta con una plantita la ubica siempre ponerse casi de frente porque no está bien copiar un paisaje o lo que sea acá el paisaje y yo tengo que mirar así después copiar eso es perder tiempo y perder la referencia si yo estoy mirando para allá el paisaje tiene que estar allá o sea que con el golpe de vista nada más los ojos son los que se van a mover así nada más me entiende desde el modelo que yo quiero copiar a la hoja mía ahí prácticamente los ojos nada más siempre de frente he visto muchas veces gente que se pone a trabajar así y tiene el modelo allá entonces tiene que estar girando continuamente ya en ese trayecto se olvidó lo que vio la línea que venía acá ya la hace distinta olvidate si vos estás copiando así así lo vas tomando referencia referencia automáticamente prácticamente sin perder tiempo y ahí te sale mucho mejor todo todo lo que sea ya sea un paisaje como puede ser una copia de una naturaleza que ha armado con lo que sea yo he tenido mis comienzos armando muchas naturalezas y así las iluminaba a mi gusto por ahí si encontramos alguna fotografía la vamos a poner con cosas tradicionales con ponchos y cosas así para copiarlas y luego dejarlas plasmadas en una tela esta por ejemplo es una pintura que realicé en mis comienzos los primeros años como pintura ahí está una silla que coloqué le puse el poncho de mi padre la guitarra y la iluminé a mi gusto y la tuve en ese lugar allí durante varios días hasta que pude lograr finalizar el cuadro o sea que hay que ubicarla y luego no moverla para nada hasta finalizar el trabajo lo mismo sucedió con este recado completito allí lo ubique lo iluminé y lo tuve varios días hasta finalizar un trabajo grande debe tener un metro 10 por 80 85 centímetros sobre tela es acrílico y bueno pero luego lo desarmé desarmé el recado y tomé una parte para hacer también otro trabajo que es este eso son bastos y encimera solamente los bastos y la encimera también iluminado las que quedaron en ese lugar así este sin mover para no cambiar las luces cierto para no cambiar la sombra durante el tiempo que sea necesario hasta finalizar el trabajo lo mismo sucedió con estos trabajos también realizados de esa manera motivos que armamos con distintos elementos un zapallo lo cortamos dejamos un cuchillo allí clavado y con algunas verduras hortalizas bueno motivos que se van armando a gusto de cada uno y que pueden ser en la referencia para hacer un buen cuadro así que bueno volviendo al tema de cómo elegir el motivo yo creo que el principiante el principiante tiene que tratar de hacer algo fácil despuntar el vicio con la pintura que es lo mejor que hay pero no complicarse la vida mucho con cosas difíciles antes de todo ver si esto lo voy a poder hacer entonces si veo que se va a complicar mucho vamos a buscar otra cosa un paisajito más simple por allí con que no tenga muchas nubes un cielo celeste que tenga un caminito que tenga algunas plantas plantas que sean lindas vistosas hirviendo cierto por allí la idea es como les decía buscar motivos más simples que sea vistoso que sea lindo y que por ahí no sea complicado para dibujar en este caso tenemos esta marina que es un fondo de pantalla es un fondo de pantalla que hemos encontrado por allí donde no es muy complicado ahí lo tenemos donde simplemente tenemos que marcar el horizonte acá tenemos una montañita que no la vamos a hacer redonda como dijimos allá tenemos otra montaña más lejos esta montaña viene por acá allá hay unos par de picos así que son piedras la vamos a marcar ahí y simplemente este acá tenemos agua agua el agua que viene acá nuestro poquito de agua por acá no tiene que ser exacto y acá tiene este vegetación esto va a ser todo vegetación que le vamos a hacer simples así y quedaría muy lindo porque después acá se va a reflejar este pico y este pico se va a reflejar acá y el cielo es limpio totalmente celeste así que tenemos para hacer una montaña lejana esta por acá y acá tenemos la vegetación esta y nada más y quedaría un trabajito para ir comenzando muy simple de hacer y seguramente con un motivo bastante agradable cierto es cuestión de probar y buscar siempre que no tenga cosas muy difíciles o cosas muy complicadas tampoco con los animales complicarse mucho porque hay que tener muy buena esta referencia conocer un poco el animal para la fisonomía la anatomía de cada uno los caballos como seres muy lindos no tienen dibujar un caballos pero a veces se nos complica con la musculatura he visto por allí algunos caballos que tenían los ojos y te parecían una mujer los ojos del caballo los tiene a los costados las órbitas las tiene así al costado el caballo y bueno esta que yo había visto era una cabeza cuadrada y los ojitos parecían una jovencita achinada nada que ver como recién como recién les decía esa cabeza de caballo que había visto yo tenía la forma así de esa forma las orejas eran dos cositas así y los ojos estaban así muy simple una cosa parece un fantasma directamente los ojos nunca pueden estar acá en el medio el caballo lleva los ojos aquí al costado por lo tanto lo vamos a reformar por lo pronto vamos a tratar de hacer el caballo como corresponde acá lleva la órbita del ojo acá iría la parte del hocico hay que conocer un poquitito acá está la cartilla de esta manera las orejas estarían aquí el ojo aquel es uno y el otro está acá de este lado de esa manera acaban las clinas cogote va ahí de esta forma o sea un ojo está acá y el otro está allá de acá no lo vamos a ver porque está de aquel lado y acá tenemos una fotografía un claro ejemplo donde vemos un ojo perfectamente bien el que está de este lado del lado derecho el animal y del otro lado está oculto no se alcanza a ver por lo tanto esto nos indica que no están en la frente del animal uno de cada lado es la forma correcta de hacer los ojos de los caballos y acá tenemos un dibujo que hice hace muchos años donde está de casi de frente donde se alcanzan a ver las dos órbitas de los ojos es un dibujo realizado a lápiz de grafito hace más de 30 años allá por los 80 y pico y exactamente aquí tenemos otro este es un óleo de realizado el año pasado donde también sucede lo mismo vemos un ojo de que está de este lado y el otro queda cubierto por la misma frente del animal hay que buscarle la forma y bueno tratar de no hacer esos dibujos difíciles el caballo es muy lindo hacerlo pero con el tiempo lo podemos llegar a lograr cierto así que bueno les agradezco estos minutos cualquier consulta aquí estamos cualquier duda era simplemente para comentar lo que se puede hacer en cuanto a pintura todo se puede pintar para el que ya está avanzado o que ya hace mucho tiempo que pinte lo que quiera hay que pintar lo que a uno tiene ganas de pintar en ese momento lo que se les da la gana así que eso es lo mejor que hay y si no tratar de ir tomándole la mano a los pinceles con cositas más simples con las cosas que estamos capacitados por ahí para poder hacer muchas gracias amigos amigos de pintando aquí seguimos en cualquier momentito estamos con más videos con más charlas más consultas siempre relacionadas a la pintura gracias por estar allí y 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